Durante estas festividades hay diferentes tradiciones que siguen los salvadoreños y esto incluye la gastronomía. El pan con pollo, por ejemplo, es uno de los platillos que no puede faltar en la cena de Nochebuena, aunque hay quienes deciden incorporar otro tipo de menú. Pierna de cerdo con arroz capeado, esa es la cena tradicional que tenemos. Pues la cena navideña nada más, los pancitos con gallina y todo eso, más que todo eso. Comprar el estreno de diciembre y reventar pólvora es algo característico. En la fecha del 24 de diciembre y 31 se compran dos estrenos en el año, ¿verdad? Para uno estar bonito, como dice. Como está pequeño, no le compramos de esos morteros grandes, sino que, no, pequeñito. Pero hay otras tradiciones familiares como el intercambio de regalos. Incluso algunos mencionaron que en esta temporada aprovechan para romper piñatas con los más pequeños. La tradición que nosotros seguimos es que la alegría de los niños va y darles regalitos, comprarles juguetes, ¿verdad? Y tenemos gente que canta, ¿verdad? Como mariachi y se pone bien bonito. ¿Hace algún tipo de baile? No, solo participaciones, el que quiera cantar. Lo cierto es que todos disfrutan a su manera la Navidad y el fin de año. Y lo más importante para los salvadoreños es reunirse y compartir tiempo con la familia. Para Teleprensa Canal 33, Saray Martínez.